Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo...? Bienvenidos a tu microprograma Talento Perú Aquí en Sony TV, Canal 33, tu mejor imagen Seguimos con las audiciones En esta oportunidad escucharemos a un gran niño Él viene de la Victoria Nueva Su nombre es Sebastián Ternero Y nos interpreta de la siguiente manera Hola Chiclayo, soy Sebastián Ternero Humberto Vengo de la Victoria, tengo 7 años Y mi talento es cantar Y espero que les guste mi canción que voy a cantar Ay Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Sí que nos sorprendió este niño con ese gran talento en el canto Ahora presentaremos también desde la ciudad de Chiclayo A Juan Miguel Saavedra Y él nos canta así Hola, mi nombre es Juan Miguel Saavedra Aguilar Tengo 18 años Represento a la ciudad de Chiclayo Y voy a cantar desde el siguiente tema de José José Lo que un día fue no será Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Excelente participación de nuestro amigo Juan Miguel Ahora tenemos a una chica Ella viene también de la ciudad de Chiclayo Su nombre es Cleida Calmez Ledesma Y su canción es la siguiente Hola, soy Cleida Calmez Ledesma Tengo 15 años Soy de la ciudad de Chiclayo Mi talento es cantar Y voy a interpretarles el siguiente tema Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar Se despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombrar Cuando te tengo junto a mi lado No puedo concentrarme en más Me entrego a ti en este momento No existe nadie más que tú Excelente participación Ahora escucharemos cantar A Anthony Vázquez Pintado Y viene también de la ciudad de Chiclayo Veamos Hola a todos Mi nombre es Anthony Vázquez Pintado Tengo 19 años Represento la ciudad de Chiclayo Mi talento es el canto Y esto es No Puedo Amarte y Amargo Para todos ustedes Lo único que hago es escribir Sin razón Hablas de todo un poco Y cuando estás conmigo Cada día nos sorprenden los participantes Con sus excelentes talentos Espéranos este sábado 13 de abril 5 de la tarde Talento Perú En Sony TV Canal 33 Tu mejor imagen Un cierto Fiil A counties A A A A B A A B CC por Antarctica Films Argentina